Esta rendición de cuentas en particular no hay recorte, hay un recorte acumulado muy grande y no hay nuevos recursos. Todo esto tiene que ver con un modelo, un modelo de creación, generación, ampliación, digamos, de desigualdad. En el país la economía está creciendo, los salarios no, y el gobierno plantea que al final del periodo se va a empatar con el principio del periodo, en el medio los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados y las jubiladas perdimos ingresos. Entonces, en ese contexto, una rendición de cuentas de este tipo es realmente muy negativa. ¿Era esperable una expansión del gasto teniendo en cuenta que era el último año de gobierno también? Y bueno, después de tanto recorte, la única forma de remontar un poco esa situación era expandiendo el gasto, eso no sucede. Más allá de que hay recursos de los cuales se rinde cuentas de forma muy poco clara también en la rendición de cuentas. Y allí nosotros tenemos también nuestras dudas respecto de lo que puede llegar a pasar en el año electoral. En años anteriores, en rendiciones de cuentas de años anteriores se asignaron recursos en algunos incisos que no han sido ejecutados o que no está clara su gestión. Y bueno, veremos el año que viene cómo se manejan esos recursos. Ahora, en lo concreto, en este año lo que tenemos es una rendición de cuentas que no amplía el gasto después de que el gobierno recortó sistemáticamente gasto público en áreas sociales. Tengo entendido que lo que no se usó o lo que no se ejecutó va a rentas generales, no se acumula para el inciso. Por eso, veremos cómo se usa en adelante por parte del propio gobierno, sobre todo en este año que viene, que es un año electoral. Hay muchas cosas discrecionales que no quedan claras cómo podrían hacerse. También referidas a reestructuras dentro de algunos incisos, a compensaciones.